... ... Todo el carajo ... ... ... ... ... ... Bueno, ahora que me estás sometido a uno ya está, la rey hecha. A ver tenemos que irnos a la siguiente parte. La penúltima. No. Qué clavada. No, adelante. Esto viene siendo como las magas menores. Puede seguir. No. ¿Quién no sabe quién tiene que echarse? Yo. Mario, ya somos Mario. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, bicho derecha. No, era un buen tío. No pasa nada, no pasa nada. Es que no te... Me había sacado como el contagio y... Ya veo a donde me iba. Vale, potencia izquierda. Potencia derecha. ¿Dónde faltan? En medio. Vale. Vale, mía, acá. ¿Dónde está ahí? El estudio izquierda. Ten cuidado, eh. Vale, cójela. Eléctrico eléctrico. Eléctrico izquierda. Vale, voy, 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 voy. Juego derecha. No te falta la potencia. En medio. Vale. Hay potencia en izquierda. Hay potencia en izquierda. Hay potencia en izquierda. Mira está, buenas tiradas. Vale, hay potencia en izquierda, vale. En izquierda. En izquierda. Vale. Vale, tengo potencia aquí en izquierda también. ¿Dónde no hay potencia? ¿Dónde no hay potencia? Sí, yo no tengo potencia. Tengo potencia. Tengo potencia pero sin bazooka. Vale, en medio. Subirá. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. ¿Dónde está el medio, coño? Venga, pilón. Pilón. Mamma mía. Venga, vamos, ¿no? Venga, vamos, ¿no? Me ha echado el fin. Callaros, tío. Porque este lleva yo. Al final. Al final. Lo ponen. A ver, a ver, a ver. Habéis dicho, en el medio, ahí. Oye, ¿por qué no has saltado? Oye, ¿por qué no has saltado? Subiste al bicho, loco. No pasa nada. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Sobra, sobra tiempo, bingo. Sobra, sobra tiempo, bingo. No pasa nada. No pasa nada. Venga, seguimos. Vale. A ver, cuando he hecho, te subes al bicho. Venga, vale. Lo vemos, lo vemos. Lo vemos. Lo vemos. Igual, si te ponen la potencia, porque subes al bicho. Potencia derecha. Potencia medio no hay. Uno de la derecha se tiene que venir al medio ahora. Para el primer hay que matar al capitán. Vale, sí. Entonces, subes. Y ya cuando es que te vayas a medio. Vale, me muevo yo, ¿eh? Sí, me muevo yo. Vale, eléctrico izquierda. Vale, voy para allá. Vale. Entonces, me muevo yo a la derecha. Lo tengo también de... Vale, la boda en medio ya está pagando. Vale, me muevo en medio de arriba. Vale, yo estoy aquí a la derecha y con... 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 con uno que tiene la calma. Me muevo la potencia. Venga, medio. Venga, metíbalo. Venga, buenísima. En la izquierda yo acá. Vale, tengo potencia derecha. Yo la veo izquierda. Sí. Venga, a la derecha. Derecha. ¿Dónde está? No va a tener potencia. En el medio no hay potencia. ¿O sí? Vale, izquierda ahí. Vale, sí ahí. Vale, sí. Vale, sí. Y ahí en la izquierda. ¿Y en medio qué es? ¿Habéis dejado libre el medio? Sí. Yo estoy en medio, pero... Vale, medio. Está abajo, está abajo. Está tú mismo. Está tú mismo. Venga, buenísima. Venga, vamos, metele con todo. Metele con todo. Metele con todo. Trecha y de todo. Venga, vamos. Metele con todo. Metele. Metele con todo. Metele, metele con todo. Metele, que se va a venir. Metele. Metele. No, no. Se va, se va. El pilón. El pilón. Venga, vaya. La siguiente ya cae. No con eso. Yo estoy cae. No. Venga, va. No queda nada. Venga, cara. Quede, queda nada. Ah, sí, mira. Qué una mierda. Venga, va. Seguimos igual. La misma ronda. Vale. Última ronda. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es que. Pero en un auto cae. La siguiente ronda es la que le bajemos el escudo. Le pegamos un muerto. Y no. No, vale. No Вот. No va a hacer falta ni que le metamos las respuestas. no, no cambio, no cambio si yo quiero, no cambio vale después te va a la derecha venga vamos a pa'er el que se a donde? vale que alguien coja la obra de la de abajo vacío que va a entrar abajo abajo pues venga si ¡Muerto! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cofe! 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 ¡Ey! ¡Cofe! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Sí! ¡Invitación! ¡A modo exacto! Vamos a ver si está... No sé si está grabada la paja abierta. Si no habéis la habéis hecho, ¿no? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Ya, chavales, bajaros aquí. Mirad. Cuando hagáis los televisores, por brote, Mirad, eso ya lo haremos. Ahora, si queréis, hacemos una completa. Como habéis hecho las pantallas, pues, esto está cerrado. ¿Vale? ¡Tú, monete! Sí, lo hemos hecho. ¿Dónde estás? No lo habéis hecho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? No, se te abre una a la más, loco. ¿Dónde estáis? Cada rayo de esto es una... una puerta. Está allí, ¿lo veis? Ya, pero no es la misma gente. ¿Dónde coño os habéis ido? ¿Los de la pantalla dónde habéis ido? No es la misma gente. ¿Qué hora es? Os veo abajo. Pues no habéis entrado. Pues no habéis entrado abajo. Espera, 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 para. No es ahora. Pero ahora sí está quieto vení. A mí también. ¿Cómo habéis llegado abajo? Esa es buena. Esa es buena para la ray. Esa es buena. Esa es buena para la ray. ¿Cómo habéis ido abajo? Esa es esa. Dos más de KO. Dos más de KO. ¿Cómo habéis ido las pantallas abajo? ¿Cómo habéis ido las pantallas abajo? ¿Dónde estáis abajo? Vale, por aquí, por la plataforma. Vale, por aquí, por la plataforma. Ah, coño. Por aquí, pero hay que hacer cinco televisores para que esto se abra entero hasta allí a fondo. Mira el cofre. Ah, sí. ¿Lo ves? Sí. Esa es la apertura del motor de chiva del... Venga. Hay cinco televisores como este en toda la RAI. Que están escondidos en varios sitios. Tiro a los tíos porque si no, no se va a ir a ver. Ah, anda. Vale. Ahí va. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Venga, hasta luego. Vale, ¿y yo mi loco? Vale. Ya estamos. Vamos. Venga para dentro. Tengo que entrar yo. ¿Has visto como he tenido que entrar yo o no?